Las instituciones culturales en las Tunas retornan paulatinamente a las funciones que marcan su encargo social. Como en todo el país, se avanza acorde a la actual fase de la recuperación post-COVID-19. En esta primera etapa comienzan a prestar servicio lo que son las librerías, las galerías de arte, los museos y las bibliotecas. Y también ya comenzaron los ensayos de las diferentes unidades artísticas, fundamentalmente de arte escénica y la música. Entrevistó Anílis Dabarta para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.